Hola que tal chicos y chicas, que tal como estamos, hoy os voy a enseñar a como poder responder un mensaje vía Instagram. Lo primero que todo vamos a tener que hacer es abrir el App Store y tener el Instagram bien actualizado. En este caso lo tengo actualizado, le daremos a abrir y para poder responder a los mensajes lo que tendremos que hacer es activar la cuenta profesional. Le daremos a las tres rayitas de arriba, configuración, buscaremos cuenta profesional. Cambio la cuenta profesional, continuar, 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 artista por ejemplo, creador, ahora no, configuración, aquí lo configuraríamos pero a mi no me interesa ahora mismo. Entonces accedemos a nuestros mensajes, en este caso esta cuenta, le damos aquí, seleccionamos y tenemos que ver que se selecciona muy bien. Entonces, en este caso a mi no me sale porque hay algunos móviles que no les sale, entonces lo que deberíamos hacer es contactar con soporte para ver cual es el problema. Pero en algunos casos en los que si que les valga, tendremos que seleccionar a la derecha. Así que, muchas gracias.